Hoy volveremos a la carga para continuar una de mis más desdichadas labores. Revelar al mundo la existencia de varios juegos pirata, cuya existencia en sí misma demuestra un oportunismo ridículamente descarado que ha llegado a afectar negativamente a la industria. Esta vez verán juegos menos peligrosos para el sentido de la vista, más que nada porque algunas de las entregas más lamentables y criticables ya han sido mencionadas en los vídeos anteriores, pero aún así notarán que son realmente extraños, peculiares y obviamente, muy flojos. Lo cual supongo que de alguna manera los hace más interesantes. Sin más dilación, que empiece la destrucción. Sonic. Sí, ya para estas alturas ni se molestaban en disimular los nombres. Este juego realmente se trata de una versión pirateada de Adventure Island para la NES, en el que se reemplaza al personaje de Master J. Wings por Sonic. Y esto último ni siquiera se hizo bien, ya que la mayoría de los sprites son los mismos pero con la cabeza de Sonic sobrepuesta al personaje original, lo que hace que se vea horriblemente perturbador. Tampoco se molestaron en modificar mucho la pantalla de título, ya que solo cambiaron el color y nombre del juego. Fuera de eso, el juego es idéntico al original, no se alteraron los escenarios, ni los jefes, y mucho menos los power-ups. Algunos enemigos en específico si fueron modificados, para poner unos extraños bichos amorfos. También alteraron la paleta de colores, pero considero que esto fue un error, ya que el juego se ve raro y bastante feo en varias partes si lo comparamos con el original. Valvel Ring. Es un juego para la Amstrad CPC, una computadora personal de 8 bits que se usaba exclusivamente para juegos. Valvel Ring fue desarrollado por Radical Software, y salió verdaderamente tarde en el ciclo de vida de la Amstrad CPC, además, era exclusivo para el Reino Unido y solo se podía comprar usando el número de teléfono de Radical Software. Todos los gráficos del juego están fuertemente inspirados en el primer juego de Sonic, obviamente sin ningún tipo de licencia de SEGA. Para empeorar las cosas, el código fuente del juego ni siquiera es propio, sino que fue robado del juego Crocomagneto. En este juego, el jugador controla una pelota azul que rebota y debe recoger anillos, ésta siempre se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha, rebotando cuando entra en contacto con un obstáculo, pero el jugador puede controlar su movimiento vertical. El movimiento de la pelota está limitada por una barra que mide el aceite. El aceite disminuye constantemente con el tiempo, y lo hará más rápido si la pelota entra en contacto con picos u otras trampas, si el aceite se llega a acabar, el jugador perderá una vida. También hay varios potenciadores temporales que permitirán que la pelota pase sin daño por estas áreas. Para hacer las cosas más interesantes, hay objetos que harán que el juego simule la falta de gravedad o se revertirán los controles. No es un juego malo, pero claramente no es un juego que tenga méritos por ser original, más que nada porque ni lo intentaron. Jurassic Boy, conocido en China como Super Sonic Raptor. Es un juego de plataformas basado en Sonic protagonizado por un dinosaurio llamado Chen, y se lanzó tanto para la SNES como para la Game Boy Color. A diferencia de otros clones de Sonic, como Somari, éste tiene un ritmo más rápido y con menos enemigos, también posee un diseño de nivel más abierto. Hay cuatro mundos, y éstos están divididos en siete niveles, siendo el primer nivel, el más largo de todos. La versión de Game Boy Color tiene jefes y cambia un poco el diseño de los niveles. Se considera la versión más difícil, principalmente debido al tamaño más pequeño de la pantalla. Aunque los gráficos están claramente inspirados en los juegos clásicos de Sonic, éstos se hicieron desde cero y no fueron robados de otros juegos. La música es completamente diferente en ambas versiones, pero los gráficos se mantienen casi idénticos. Aunque la pantalla de título se modificó en la versión de la portátil, para adaptarse a la resolución limitada y los colores alterados. No se sabe por qué, pero el color de Chen es inconsistente en la versión de SNES, siendo rosa en la pantalla de título y la escena final, pero naranja rojizo durante el juego. Mientras que en la versión de Game Boy Color siempre es rosa. Aunque el primer juego se llama Jurassic Boy en la caja, éste y el port de Game Boy, que en realidad fue etiquetado como Jurassic Boy 2, son el mismo juego, en lugar de que uno sea la secuela del otro. Quizás lo más interesante del juego, no es el juego en sí, sino su manual, en el cual se puede ver una historia bastante rebuscada si tomamos en cuenta que se trata de un simple juego pirata de Sonic. Es tan fumado que da fechas muy específicas para todo, y hasta metieron viajes en el tiempo. En el año 2193, los dinosaurios vuelven a ser un tema popular, por lo que los científicos trabajan para tratar de revivirlos. Sin embargo, todavía carecen de un gen especial. Esto hace que los dinosaurios artificiales estén todos incompletos. Muchos países tenían la intención de comprar fósiles a precios altos para obtener el gen, pero parece que no es tan fácil. Nadie puede hacer nada ante este problema, hasta que el Dr. Cratchy propone crear una máquina que viaje por el espacio-tiempo. Durante tres años trataría de demostrar su teoría ante sus colegas, pero éstos lo criticaron, rechazando e ignorando el proyecto. El Dr. no se rindió, y tras otros cuatro años de excesivo estudio, enloqueció, por lo que fue enviado a un hospital psiquiátrico. Cuatro años después desapareció luego de salir del hospital, para finalmente completar su máquina del tiempo. Aquí es cuando se introduce a Chen, el dinosaurio más inteligente de su familia, quien busca recuperar a sus padres y hermanos de las garras del enloquecido doctor. Luego de que Chen lo derrota, Cratchy vuelve al presente, pero se establece que la historia continuaría en un futuro, cuando el enloquecido doctor vuelva por venganza. Sin duda una historia bastante fumada, pero que ciertamente le da algo de valor al juego. Irónicamente se terminó hackeando Jurassic Boy para reemplazar a Chen por Sonic. Antes de ir con el último juego pirata, desearía hacer unas menciones honoríficas a unos juegos hackeados por fans, que fueron tomados por la comunidad como juegos piratas, pero que realmente no lo son como tal, ya que no se han distribuido, ni vendido como los demás videojuegos de esta saga. Sonic vs los Maunix. Es una modificación del videojuego de Psycho Fox. En el que se cambia al personaje principal, por Sonic. Además se reemplaza la pantalla de inicio, por una más plana e insípida. Fuera de eso, no hay más cambios, ni en la música, ni en los enemigos. Sonic in Monsterland. No se trata de un solo juego, sino que son varios modificados de la saga de Wonder Boy, in Monsterland. En el que se puede jugar con muchos de los personajes de la franquicia de Sonic, incluyendo Asura, un personaje inventado a partir de un glitch visual del Sonic 2. Esta se trata literalmente de toda una mini franquicia creada por fans, sobre Sonic en el mundo de los monstruos. Son realmente unas modificaciones bastante decentes en mi opinión, pero no entraré en detalles, porque como dije, no se tratan de juegos piratas, aunque tengan la pinta de serlo. Y así es como llegamos hasta el último videojuego pirata del erizo azul, que como no, el juego tan original y nada disimulado, trae nuevamente su nombre. Sonic Dragon. Es un clon de Sonic, pero con un chico combate de béisbol. A diferencia de los demás juegos, en este er es verdaderamente más rápido, ya que el personaje tiene una muy buena aceleración, eso sin tomar en cuenta que también puede obtener un aumento de velocidad usando una habilidad similar al Super Pillow de Sonic. En este juego los anillos también hacen acto de presencia, solo que como pelotas de béisbol. Estas actúan exactamente igual que los anillos, y tras recibir daño, el personaje perderá tan solo 10 pelotas de béisbol, en lugar de todas las que traiga. También se pueden encontrar cajas con ítems que el jugador puede romper, los típicos trampolines, y por qué no. También están presentes los postes de control que pueden llevarte a un escenario especial. La ubicación de los objetos y la perspectiva de la etapa especial, recuerdan mucho al de Sonic Blast. El jefe del primer nivel también es bastante similar a Rick Yeckman, el primer jefe del Sonic 2. Sin embargo, Sonic Dragon tiene algunas diferencias destacables con los juegos de Sonic. La que primero se podría notar, es el hecho de que el personaje no se transforma en una bola cuando salta, ni usa esta habilidad sobre los enemigos para dañarlos, aunque si tiene la capacidad de girar como una bola en ciertos lugares, pero es solo algo estético y no sirve para atacar. La incapacidad de hacerse una bola puede ralentizar el juego, porque es difícil reaccionar rápidamente a los enemigos que están como obstáculos cuando vas a toda velocidad. El personaje usa un bate de béisbol para atacar, pero este es de corto alcance, en lugar de uno que recorra una larga distancia, como se podría hacer con Sonic. El juego también es un poco difícil debido a que solo tienes tres vidas y no hay continues. No es tan mal juego, quitando el apartado gráfico extraño, realmente no tiene malas físicas, y no se siente pesado jugar con el personaje. Se ve que tenían una idea en mente, pero no se ejecutó como era debido, aún así considero que se trata definitivamente de uno de los más decentes juegos piratas de Sonic. Lo cual no es precisamente un mérito. Por ahora no hay muchos más juegos que mencionar, por lo que tendré que dejar esta saga de vídeos durante un tiempo indefinido. Pero es perfectamente posible que vuelva a trabajar en ella en un futuro, más que nada porque, hasta la fecha, aún siguen apareciendo juegos piratas antiguos. Por lo que aún debe de haber un mundo desconocido de juegos sin licencias, que aún no ha sido descubierto, y que probablemente tarde bastante en aparecer. De todas formas, y como ya dije la última vez, entre los piratas hay poco o ningún respeto, por lo que nos podemos esperar de todo. Por último, quisiera agradecer enormemente a todas aquellas personas que continúan apoyándome a través de Patreon, ya que para empezar fue gracias a ellos que esta mini saga de vídeos pudo ver la luz del día. También agradecería mucho que cualquier interesado en apoyarme, lo haga a través de Patreon o Paypal, principalmente porque en la actualidad me ayudaría mucho para continuar manteniendo el canal activo. Sin nada más que añadir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!